Amable comunidad de Tierra Gamer, bienvenidos a otra edición de Primer Contacto. Me encuentro con el Teniente Dan, que en esta ocasión va a dedicarse a hablarnos de uno de los lanzamientos más importantes de este mes. Y nos referimos a The Division 2. Bueno, tuvimos la oportunidad de jugar The Division ya por un periodo de tiempo bastante largo. 48 horas seguidas, ¿verdad? Ojalá hubiera sido 48 horas, no te alcanza 48 horas para llegar hasta donde avanzamos. Porque si algo sabemos de The Division es que la parte jugosa viene después de que acaba la historia. Y precisamente es una de las cosas que nos dimos cuenta en este primer contacto que tuvimos con el juego de Ubisoft. Sí, cuéntanos Teniente Dan, esta nueva entrega que suponemos sigue con la misma historia de la pasada, ¿de qué trata? ¿De qué va? Bueno, si recuerdan, si ustedes jugaron en su momento la primera entrega, hay un virus que se empieza a expandir a través del dinero. Y bueno, en la primera entrega hay un total caos, pero todavía puedes ver que hay gente en la calle. The Division 2 lleva esto más allá, han pasado varios meses y la ciudad se fue al carajo ahora sí. Lo llevó su... Porque sales y si ustedes vieron la película de Soy Leyenda donde hay animales salvajes en la calle, bueno, ese es The Division 2. Los carros se han oxidado, las calles están solas y solamente quedan unos grupos que se están enfrentando entre ellos por los recursos. Entonces, tienes un panorama post-apocalíptico muy, muy chido en donde se desarrolla esta nueva historia que ahora es en Washington. Ahora, dinos, ¿qué sucede con el tema de las misiones? ¿Cómo se desarrollan? ¿En qué están afectando el juego? Ok, sigue la misma temática que el primer juego, pero hace unos cambios bastante notables. Yo, por ejemplo, en la primera entrega no sentía que hubiera una progresión real de misión a misiones, es extremadamente repetitivo. Muy cañón. Y lo que hace ahora The Division 2 es que parece que aprendió todo lo que pudo de los DLCs que medio arreglaron el primer juego y los aplicó de una forma que es bastante buena. ¿A qué me refiero con esto? Cada misión que tú vas a hacer vas a sentir que vas a progresar no solamente dentro de la historia, sino también dentro de tu personaje. Y eso es algo que cambia radicalmente la experiencia porque ahora sí, digamos, te la pasas bien haciendo misiones y eso es un cambio que sí... ¡Ah, cómo hacía falta! Oye, pero un detalle que viene con las misiones está relacionado con el loot y eso es algo que la comunidad está apreciando. Sí, muchísimo. Lo que pasaba también es que era algo injusto antes. O sea, tú podías... Como la gran mayoría... Matarte jugando y matando enemigos y al final de cuentas obtenías cosas que no te servían para nada. Y bueno, aquí el loot está mucho más... O sea, la repartían al que menos hacía. Algo sí, o sea, era como la tarea de la escuela, ¿no? Que se le llevaba el men que nada más llevaba los refrescos, ¿no? Y ahora sí cambia totalmente. Tú no te garantiza que tú mates a un super enemigo y te dé un gran loot, pero sí te lo puedes encontrar de igual manera en cofres o, no sé, matando a otro tipo de enemigos. Y está bastante bien. O sea, avanzas porque avanzas. ¿Qué sucede con la zona oscura? Ok, la zona oscura. O sea, desde mi punto de vista sigue sintiéndose un poquito extraña porque esta amenaza que se supone que debe de representar estar en una zona en conflicto no se traslada totalmente. Es decir, tú puedes andar por las calles y a menos que te encuentres a un grupo agresivo vas a poder salir sin problemas. O sea, es más bien una cuestión de suerte que te encuentres a jugadores que realmente vayan por tu loot, que realmente quieran asesinarte. Pero, al menos en mi experiencia, en lo que yo jugué, la mayor parte del tiempo me la pasaba como en un día de campo en la zona oscura, ¿no? Ahora, después de este tiempo de haber jugado, ¿qué calificación le pondrías? ¿Con cuánto te vas a comprometer? Ok. The Division 2 hace lo que The Division 1 debía haber sido, pero un poquito tarde. Es decir, esto debía haber sido el primer juego. Aún así el juego está bastante bien, es muy entretenido. Y yo les estaría más o menos por el 8-3. 8-3 de calificación. Ahora, todavía un poquito más pesado. ¿Esto debió ser un DLC? No, 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 para nada. O si es un juego completo. Es un juego completo que mejora la experiencia, mejora la historia y se la van a pasar bien con el multijugador. Pues, ya lo escucharon a más la comunidad de Tierra Gamer en este primer contacto dedicado de The Division 2. Ya vieron que es un juego que ha evolucionado, que tiene sus mejoras y demás cuestiones que lo hacen un juego más entretenido. Le pusiste, ¿qué? ¿8-2? 8-3. 8-3. 8-3 que le quede guardado en esta memoria tecnológica. Me acompañó el Teniente Dan. Así es, recuerden seguirnos en redes sociales. Yo estoy en Twitter como arroba bleu-knght. Pueden seguirme a mí, rodigo-hitman. Arroba también Tierra Gamer. Visiten nuestro Facebook, es donde más pueden seguir nuestras noticias y demás. Nos vemos en la próxima edición de Primer Contacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¡Suscríbanse! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Suscríbanse! ¡Gracias! ¡Gracias!